Aproximadamente 40.000 espectadores acudieron al Estadio Azteca para darle el último adiós a Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien falleció el pasado viernes 28 de noviembre. Cientos de niños, jóvenes y adultos, caracterizados de los personajes emblemáticos a los que diera vida Roberto Gómez Bolaños, le dieron adiós al fenómeno de la comedia mexicana. Jeans planea su regreso a los escenarios. Después de siete años de su último concierto, Patti, Angie, Carla y Melissa se han reunido para platicar sobre su nuevo proyecto, que se espera inicie el próximo año. La actriz y cantante Demi Lovato, intérprete del tema principal de Frozen, Let It Go, afirmó que la secuela de la cinta está en camino. Cabe destacar que Frozen se estrenó hace casi un año y rápidamente se convirtió en una de las cintas de animación más exitosas de Disney. En marzo se hizo oficial, que era la película animada más taquillera de la historia.